Antes de empezar de lleno con el álgebra vamos a dar una pequeña repasada de lo que es suma y resta de fracciones En este caso sumar y restar fracciones es exactamente lo mismo que hacerlo con números enteros Solo que ahora en vez de eso estamos sumando partes del entero, ok? Si se fijan aquí tenemos 3 cuartos y aquí un medio Intentar hacerlo así con dibujos no se podría porque la verdad es que no vemos exactamente como pueda caber Entonces vamos a intentar hacerlo matemáticamente Ahora siempre hay dos maneras cuando se trata de suma y de resta de hacerlo Una es por simple fuerza bruta Y este es un método bastante poco elegante pero siempre funciona Y el otro es buscando un mínimo común múltiplo, ok? Ahora vamos a intentar hacerlo por fuerza bruta Por fuerza bruta se puede hacer con receta de cocina, siempre funciona Lo que vamos a hacer es multiplicar 4 por 2 Vamos a multiplicar los denominadores por sí mismos y nos va a dar 8, ok? Y ahora que hicimos eso vamos a multiplicar cada uno de los numeradores por su inverso, ok? Entonces vamos a multiplicar 3 por 2 nos daría 6 4 por 1 nos daría 4, ok? Ahora eso ya nos deja una suma que nosotros sí podemos hacer ¿Por qué? Porque el denominador ya es el mismo Recuerden que si los denominadores no son iguales no podemos hacer la suma Cuando el denominador ya es el mismo nos dejaría 6 más 4, 10 Nos dejaría 10 octavos Y eso siempre se puede simplificar Ambos son divisibles por mitad Nos quedaría 5 cuartos Y ahí ya llegamos al límite de la simplificación Entonces ahí tenemos una manera de resolverlo Esa es la manera de fuerza bruta Ahora vamos a intentar resolverlo por el método de mínimo común múltiplo Este es un poco más elegante Pero requiere que le echemos un poquito más de coco Vamos escribiéndolo aquí Tenemos 3 cuartos más 1 medio Ahora sí, ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de los dos denominadores? Eso es lo que estamos buscando ¿Qué número? Pues múltiplo de ambos En este caso podemos concluir que es el 4 ¿Por qué? Porque 4 por 1 nos da 4 Y 2 por 2 nos da 4 también Entonces vamos a escribir aquí 4 4 por 1 nos da 4 Entonces el 3 te lo podemos pasar tal cual Porque también se multiplica por 1 Pero recuerden Aquí nosotros multiplicamos 2 por 2 Entonces el 1 también lo vamos a tener que multiplicar por 2 ¿Y eso qué nos daría? Otros 2 aquí ¿Cuál es el resultado de esto? 5 cuartos Y si se fijan ya nos deja nuestro resultado simplificado Nos ahorramos un paso Pero tuvimos que encontrar cuál era el mínimo común múltiplo De este lado es un paso adicional Pero con pura receta de cocina no sale Multiplicamos denominadores y multiplicamos los numeradores cruzados ¿Ok? Entonces aquí en realidad ya depende de cuál les parezca a ustedes Ahorita vamos a ver otra situación en la cual Se va a ver la desventaja de utilizar el método de fuerza bruta Vamos borrando todo esto y vamos pasando a hacer lo que sería Una simple resta ¿Ok? Vamos suponiendo que tenemos 13 veintisieteavos Y aquí tenemos 5 novenos Y nos están pidiendo que hagamos la resta ¿Ok? 5 novenos menos 13 veintisieteavos Como en este caso no tenemos los denominadores iguales Los denominadores son diferentes Tenemos que hacer algo para compensarlo Ahora podemos utilizar el método de fuerza bruta Lo cual a menos que sepan multiplicar rápido Vamos a tener que utilizar una calculadora Nueve por veintisiete nos daría doscientos cuarenta y tres Cinco por veintisiete nos daría ciento treinta y cinco Y trece por nueve nos daría ciento diecisiete Si se preguntan cómo es que lo supe hacer rápido Es porque ya había hecho las operaciones con calculadora Ahora, por otro lado, podemos utilizar el método de el mínimo común múltiplo ¿Ok? 13 veintisieteavos Lo que tenemos que hacer aquí es buscar dentro de las dos fracciones ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores? Bueno, aquí podría decir yo que 9 por 3 daría 27 Entonces, este es el mínimo común múltiplo de los dos Vamos a dejarlo en veintisiete Ahora, veintisiete se multiplica por sí mismo Veintisiete por uno Entonces, trece por uno También pasa como trece ¿Ok? El nueve no se puede quedar así Necesitamos multiplicarlo por tres Para que de veintisiete ¿Ok? Entonces, el numerador, el cinco También hay que multiplicarlo por tres Cinco por tres nos da a quince ¿Ok? Si se fijan, siempre hay que multiplicar Toda la fracción por el exacto mismo número Quince menos trece ¿Cuánto me da? Quince menos trece me da simplemente dos Dos veintisieteavos Mientras que si yo hubiera seguido por este camino No necesito hacer la fracción tan grande Si yo hubiera seguido por este camino Me hubiera dado dieciocho doscientos cuarenta y tresavos De aquí todavía tengo que simplificar Dieciocho es divisible entre seis Doscientos cuarenta y tres también es divisible entre seis Entonces, nos daría Si dieciocho entre seis lo dividimos Nos daría a tres aquí arriba Perdón Y abajo no se puede Doscientos cuarenta y tres no es divisible entre seis Pero dieciocho es divisible entre nueve Entonces, dieciocho entre nueve nos da dos Doscientos cuarenta y tres entre nueve nos da a veintisiete Y si se fijan, ya tenemos aquí Nuestro resultado Es exactamente el mismo La única diferencia es que aquí hicimos un paso adicional Donde había unas multiplicaciones bastante mafufas Aquí por otro lado Ya lo obtuvimos con un paso menos Conociendo el mínimo como múltiplo Aquí la verdad, la diferencia es Si quieren echarle coco para encontrar el mínimo como múltiplo O prefieren hacer las multiplicaciones Cualquiera de los dos métodos funciona ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.